Muy buenos días, ya fin de semana y bueno pues las condiciones del pronóstico del tiempo sumamente importantes porque siguen las precipitaciones en el área metropolitana. La temperatura se encuentra marcando 17 grados Celsius esta mañana en el centro de Monterrey. Viento en calma, lomeo relativo registrando un 96% y la presión atmosférica se encuentra en 1018 milibares esta mañana. El día de hoy esperamos que la temperatura pueda elevarse hasta registrar una temperatura de 21 grados, es cálida. Sin embargo recuerda que con la presencia de la precipitación puede ser incluso menor la sensación térmica. Por la noche esperamos que el termómetro registre 17 grados y para el día de hoy yo sé que muchos están pendientes del pronóstico porque va a haber un festival de música importante y quiere saber pues cómo va a estar, va a llover, ¿no? Pues bueno, las condiciones del pronóstico siguen latentes, sigue la posibilidad, así que pues bueno, váyanse bien preparado ya con su kit de lluvia. Por lo pronto para el día de mañana esperamos que se despeje. Todavía no se descarta, sigue un 10% de probabilidad, pero esperamos que sea un día mayormente nublado y que las condiciones sean mucho mayores, más elevadas en cuanto a la temperatura. La mínima se va a registrar en 15 grados, pero ya podemos observar cómo por la tarde va a elevarse el termómetro hasta los 24, 25, una temperatura más cálida, más primaveral. En cuanto al domingo, sigue incrementando la temperatura, ahora sí se aleja toda posibilidad de lluvia y nos deja cielos con escasa nubosidad, mínimas que van a también ir oscilando entre los 15, 16 y máxima que ya va a reportar los 27. El arranque de la próxima semana es sumamente caluroso, igual vamos a tener un cielo con escasa nubosidad o prácticamente soleado, la mínima de 16 y la máxima se va a elevar hasta los 29 y 30 grados. Previo a esto, pues bueno, la temperatura se eleva considerablemente porque llega otro sistema frontal que provoca que la temperatura disminuya, sin embargo, pues bueno, la temperatura se va a mantener por la mañana pues igual entre los 15 y 16, pero ya por la tarde vuelve a disminuir registrando 21, 22. En cuanto al cielo, nuevamente llega la precipitación porque llega este sistema frontal y provoca que nuevamente active estas precipitaciones o estos chubascos que se pueden presentar durante la jornada del martes. También esperamos precipitaciones para el miércoles para que lo tomen cuenta, pero esta vez sí van a ser escasos los días que vamos a tener precipitaciones. Así que, pues bueno, prepararse para este fin de semana loco que todavía va a seguir la precipitación, pero recuerde, el día de hoy todavía continúa, el sábado es muy baja la probabilidad. Así que este fue el pronóstico del tiempo, continuamos con más en Gente Regia como tú. Le dice la rompecorazones. Falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo. Se acostumbró a que la perdonen. Le dice la rompecorazones.